Diablos Rojos de México Diablos Rojos de México alzó la corona número 16 de su historia en la Liga Mexicana de Béisbol, tras vencer por pizarra de 9 a 8 en 10 entradas a Pericos de Puebla en la Serie del Rey. Con un foro sol casi lleno, los Diablos cerraron la temporada 2014 con la Copa Sachila y también un ciclo de 14 años de estancia en esta sede. Esto los convierte en el club más ganador del béisbol mexicano junto a Naranjeros de Hermosillo, que juega en la Liga Mexicana del Pacífico y que lleva la misma cantidad de campeonatos. La próxima temporada 2015, el campeón Diablos Rojos deberá jugar en sedes alternas en esta capital, ya que el foro sol no podrá ser utilizado debido a las obras con miras al Gran Premio de Fórmula 1. Con información e imágenes de Sergio Abarca, Notimex.